Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena París, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video. Hoy no estamos en el estadio como quisiéramos, pero estoy en mi casa disfrutando y pues a nada de comenzar el partido de la final de ida entre Santos y Cruz Azul. Mucha suerte a todos los que le van a Cruz Azul o a Santos. Esperemos que sea un excelente partido con muy buenas acciones y que sea un espectáculo maravilloso. Así que quédense aquí, vamos a divertirnos. Yo ya estoy aquí con mi botanita, unas papitas y pues vamos a comenzar con las reacciones. Mucha suerte a todos. Escucho el himno de la Liga MX y de verdad se me pone la piel chinita. Después de ver el protocolo, de verdad qué bonito, qué maravilloso es esto. Tengo el nudo en la garganta. A disfrutarla, disfrútenla y pues aunque pierda su equipo o gane su equipo, disfrútenlo. Ya llegaron hasta aquí y a echarle ganas. Venga, vamos. El ministro dice que arranque las acciones. Venga, venga, venga. Es un buen partido, que sea un excelente partido. Vamos a ver qué nos traen en este partido de la final de ida entre Santos y Cruz Azul. Siete minutos y el cabecita estuvo a nada de meter el primer gol. Estos dos equipos van con todo. Los dos están buscando el primero de la noche. Entonces, uy, va a estar muy bueno este partido. Pinta para bien. Entonces, pues vamos a ver qué sucede y quién se puede hacer daño primero. El número siete de Santos lanza un gran disparo que pasa por al lado del poste. Estuvieron a nada, a nada también del primero. Pero Corona acaba de atajar ahorita una. Muy bien, Corona. ¡Corona! Ya van varias de Santos que intentan. Nada más no tienen buena dirección. Si no, ahorita creo que ya iríamos 3 a 0. Si no es que también fuera por Chuy. Mi mamá está que se muere, que se muere. Grita y grita. Seguramente ahorita nos van a venir a callar nuestros vecinos porque son muy amargados. Pero mi mamá está con toda la emoción, con toda la actitud para apoyar a su máquina. Esperemos que todo salga positivo para ella. Nuestros pronósticos del partido. Yo digo que va a quedar Cruz Azul 1-0. ¿Tú qué dices, ma? No, va a quedar 2 a 1. 2 a 1. Pues mucha suerte para todos y que sea un buen partido. ¡Tatata! ¡Vámonos! ¡Túya es tuya! ¡Tírala! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Cabecita era tuya, caray! ¡Vámonos! 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 Hacen una pequeña pausa para la hidratación al minuto 26. Ambas equipos se han visto muy bien, han tenido buenas llegadas, pero pues no se han podido concretar los goles, no han podido tener buena definición. Y pues ambas defensas han estado muy bien paradas y eso es lo que les ha funcionado. Entonces, va a ser un partido muy difícil, vamos en el minuto 27 y la verdad es que veo dudoso que puedan haber muchos goles, pero nada es imposible en esta vida. Mi mamá está contenta. ¡Vamos azules! ¡Vamos azules! ¡Vamos azules! Y también vamos antes. ¡Vamos azules! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, comita! Saben, tú una chile en el cabecita que iba para gol, pero Acevedo muy bien ahí en el fondo la atajó. ¡Vamos azules! ¡Vamos! ¡Ay, comita! ¡Ay, comita! ¿Cómo saliste? ¡Qué bueno es este partido, caray! Tiro de esquina a favor de Santos Vamos a ver qué puede hacer este equipo lagunero ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! Arranca el segundo tiempo Esperemos que este sea mejor Para cualquiera de los dos equipos Les deseo mucha suerte a ambos Obviamente a los aficionados que me estén viendo Y ojalá que tengamos muchas más acciones Que alguien pueda concretar Y puedan definir bien, por el amor de Dios Y venga, con todo, con todo ¡Con un centro! Tiro de esquina a favor de Santos Vamos a ver qué jugada pueden armar para hacer el gol Nada ¡Nada de nada! ¡Juegue, juegue! Santos salió con todo en el segundo tiempo Han tenido muy buenas llegadas Y la verdad es que han tenido más la posición del balón Entonces, a ver si no caiga el primero para Santos Espero que sí Pero también espero que caiga el primero para Cruz Azul Los celestes dicen que es mejor llegar en empate O llegar sin ventaja Porque así no se sienten tan relajados De que ya van con la ventaja Así como pasó en el torneo pasado En las semifinales que tuvieron contra Pumas Que era imposible Bueno, más bien nosotros creíamos que era imposible Una remontada de 4-0 Pero los Pumas le hicieron posible ¡Uy! Tiene casi gol Fáciles Estas son las últimas que me convocan Cruz Azul está jugando más defensivo que ofensivo Entonces, al momento de querer atacar Pues nada más tienen la cabecita arriba Entonces, les hace falta alguien que lo acompañe Creo que Reynoso se fue por la defensa Santos De verdad, Santos está jugando demasiado ofensivo Están muy bien ahí Y están intentando Pues hacer el primerito Y están ahí intentando E intentando Entonces, creo que va a caer El primerito con Santos ¡Ay! ¡Uy! ¡Corona! ¡Corona! Muy bien, Corona Neta Eres un porterazo Ahí va Santos otra vez Ahí va otra vez Muy bien Muy bien la defensa de Cruz Azul ¡Qué barbaridad! ¡Ya, RIMERO! ¡Ah! ¡Cállate, Bedo! ¡Tú también! ¡Qué porterazo eres! ¡Eres un dios, caray! ¡Un dios! ¡Qué contra golpe! Y parece que iba a haber un buen centro Pero tiro de esquina a favor de Santos Entra Montoya y sale de la cancha Yoshimar Yotun Y entra Orbelín Pineda, mi Orbediós Por Rivero ¡FAL! ¡Golazo del 10 Romo! ¡Qué jugada hiciste! ¡ROMO! ¡Cállate, Cállate, Cállate! ¡Azul! ¡Cállate, Cállate! ¡Wow! ¡Cállate, Cállate! ¡Vamos, Azules! Un gol que les cae demasiado bien a los Celestes En el minuto 71 Y yo creo que Santos no se va a quedar con los brazos cruzados Obviamente quieren sacar el empate en este partido Porque saben que Cruz Azul no se puede ir con la ventaja a la Azteca Así que vamos a ver qué puede hacer este equipo lagunero para sacar el empate Entran a la cancha por parte de Santos Santiago Muñoz y Andrés Ibarguen Yo creo que les va a venir muy bien para la ofensiva Y creo que el director técnico de Santos lo que está buscando obviamente es el empate Y esperemos que les resulte bien para que este partido se ponga mucho mejor Y adivinen quién se viene a la cancha ¡Mishagi Martínez! ¡Venga, Shaggy! ¿Sabes qué? Aquí te tengo en el corazón Sale Paul Fernández Que la verdad es que hizo muy buen partido también Y vamos a ver qué hace Mishagi en la cancha Entra Isihara por parte de los guerreros ¿Qué hará Isihara? ¿Qué le sumará a ese equipo para que se pueda llevar el empate en esta noche? Entran a la cancha Elías Hernández y Santiago Jiménez Van a sumarle obviamente algo a su equipo Es el minuto 86 Y los nervios seguramente para los guerreros están Pero a todo lo que da igualmente a los celestes Que pues ojalá que no se confíen Porque ya tienen ahí a un pasito la novena Falta el partido de vuelta Aunque todavía no acaba este No hay que cantar victoria antes de que pite el árbitro Entonces esto no se acaba hasta que termina Entra Geraldino y se va el mudo Aguirre Buen partido de Aguirre Pero pues lamentablemente no pudo conseguir su gol esta noche Esperemos que para la vuelta les vaya mejor Y se está acabando este partido Se está acabando Se agregan 5 minutotes Al partido de la final de ida No sé que puedan hacer en 5 minutos Pero sin duda alguna El Cruz Azul Tiene inyectada felicidad, confianza Y todo lo demás positivo Santos sigue intentando No se ha dado por vencido este equipo Y ojalá que Pues que no lo hagan Porque realmente han hecho un buen torneo Y que le sigan dando con todo Hasta el último segundo Minuto 92 Santos sigue aguerrido Sigue buscando el gol Y ojalá que sigan así Que sigan intentándolo A pesar de ir abajo en el marcador Obviamente no echarse para atrás Ni que el ánimo baje Porque si no El Cruz Azul Se corona campeón Se viene la última Última jugada Y el árbitro dice Aquí acaban las acciones Del partido De la final de ida Adiós El Cruz Azul lo gana 1 a 0 Se va con ventaja La Azteca A la final de la vuelta Con un paso Para llegar a la novena Ustedes cuéntenme Que les pareció el partido Si creen que esto Le ayude O le afecte a la máquina Si creen que Santos pueda remontar Y llevarse Este torneo Y vamos a ver Que pasa En la final de vuelta Se va a poner Buenísimo En el Azteca Ojalá Que podamos asistir Un partido por parte De ambos equipos Muchas felicidades Esperemos que para la vuelta Vayan con todo Que no dejen nada Que dejen más bien El alma en la cancha Y que no se queden Con ganas De absolutamente Nada Muchas gracias por verme Muchas gracias por estar aquí Les mando un abrazo Muchas felicidades A los celestes Seguramente están Festejando Pero recuerden No se confíen Porque luego Les remontan Así que Disfrútenlo Pero tranquilos Y nos vemos En la vuelta Cuídense mucho Gracias por estar aquí Denle like Suscríbanse Y les dejo Mis redes sociales También para que vayan Y me sigan Los quiero Y nos vemos A la próxima Cuando quieras ¡Gracias!